Ya se acabó la banda de rock. A lo mejor estaba bueno aquí el ambiente también. ¡Sansiedades! 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 ¡No olvidarme! ¡Vivirán de mí! ¡Vivirán de mí! ¡Vivirán de mí! ¡No olvidarme! ¡Vivirán de mí! 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 en el kiosco al chavo ya le están poniendo una autógrafo en la en la camisa el chavo este que está aquí oye amigo donde vienen ustedes son de guadalajara entonces el de aquí de la banda como te llamas nacho nacho es el vocalista es el que toca a ver vamos a